Saludos que tal bienvenidos nuevamente al canal yo soy Richard y este es números milenio el canal de los números gracias por estar aquí una vez más hoy vamos a ver los números de suerte de tu signo zodiacal la línea de fuego y el bolo mágico para los días 13 y 14 del mes de enero antes de pasar con los números quiero pedirte que te suscribas al canal y si viste el vídeo anterior pulsa dedito arriba ahora sí vamos a ver qué nos trae la suerte para aries tus números de suerte 15 90 pasamos con tauro que juega con los números 47 97 el signo de géminis 23 73 para los amigos del signo de cáncer 77 27 el signo de leo juega con los números 47 72 las personas del signo de virgo 73 48 pasamos con libra tus números de suerte 23 98 el signo de escorpión 56 12 para las personas del signo de sagitario 15 65 el signo de capricornio 77 52 para acuario 02 27 y el signo de piscis juega con los números 61 36 la línea de fuego son los números 15 23 y 47 el número del bolo mágico para combinar con tu fecha de nacimiento es el número 2 recuerden que puedes comunicarte a nuestro whatsapp 829 8 79 99 07 las primeras 50 personas que escriban tendrán gratis la tabla de equivalencia para combinar números y ganar un saludo mil abrazos para todos cuídense mucho nos vemos pronto y no olvides suscribirte y dalai nos encontraremos por aquí en otra entrega bye bye y y y y y y y y y